En una hermosa campiña Mirando el cielo a su lado Un guajiro enamorado Sus penas de amores se puso a cantar Ay, ven, amorosa guajira Que ya nada me inspira Ni el canto del ave que surca el azul Ay, ven, alegrar mi bohío Que hasta el lecho del río Se ha vuelto sombrío Porque faltas tú Ven, que mi blanca casita Ha quedado solita Y al verla tan triste me causa dolor Ay, ven Que la tarde se muere Y mi alma no quiere Preciosa guajira Vivir sin tu amor Y al verla tan triste me causa dolor Y al verla tan triste me causa dolor Ven, que mi blanca casita Ha quedado solita Y al verla tan triste me causa dolor Ay, ven, que la tarde se muere Y mi alma no quiere Preciosa guajira Vivir sin tu amor Y al verla tan triste me causa dolor Y al verla tan triste me causa dolor